fíjate lo adelantada que está la investigación en el ecuador y cómo es posible que en colombia donde el tipo es colombiano y sus negocios estaban allí no haya una investigación de la misma de los mismos niveles abiertos o sea estamos hablando aquí quién está detrás de la quién es la mano que bese la cuna pues yo me lo pregunto eso es una pregunta que hay que hacerse detrás de esto que lo está parando en colombia porque llamaditas hay está como muy raro todo está como muy raro todo además la señora suelta otra que no se me bueno cuando la escuché yo dije está no bueno la señora dice claro que conozco alexa yo nunca lo he negado lo conozco porque él es colombiano él es de barranquilla muy bien y lo dice en varias ocasiones entonces aquí es donde viene el asunto quiere decir que el el régimen de nicolás maduro que también es un tipo que no nació en venezuela tú tenía contratado según ellos porque ellos han dicho que él era un diplomático eso es traición a la patria tú no puedes tener a una persona a una persona que no es venezolana encargado de defender los intereses de venezuela eso no lo puedes hacer entonces está esta tipo ratifica que el tipo colombiano o sea que no podía tener las altas responsabilidades que dice inclusive los dados cabellos que el señor tenía que él hacía plata así pero nos ayudaba y ese ayudaba no sabemos a qué se refiere ayudaba a quién es solo dios dado cabello dijo en uno de sus yo sé yo te oí yo te oí yo lo oí a él pero que él hacía dinero pero nos ayudaba a quién será ellos exacto pero por supuesto que a ellos y de qué manera nos ayudaba ya todos tengo que imaginarnos a cómo porque todos sabemos cuáles son los negocios de ellos no Contundencia No más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la paz